¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Otro Sabías Que? Y pues hoy vamos a hablar de el resistente cerebro de la ardilla terrestre y del áfrica. Así que comenzamos el video. Cuando un animal hiberna, su temperatura corporal disminuye. ¿Hasta qué punto? Al parecer, un grupo de ardillas terrestres del ártico han roto el récord. Pues la temperatura de sus cuerpos llegó a los menos 2.9 grados centígrados o 26.8 grados Fahrenheit. A esta temperatura se suponía que sus cerebros se congelaran. ¿Cómo sobrevive este animalito? Piensa en lo siguiente. Cada dos o tres semanas, la ardilla comienza a temblar hasta que su cuerpo alcanza una temperatura de 36.4 grados centígrados o 97.5 grados Fahrenheit. Y la mantiene de 12 a 15 horas. Los investigadores explican que este periodo, aunque corto, es fundamental para la supervivencia del cerebro de la ardilla. Además, parece que su cabeza se mantiene un poco más caliente que el resto del cuerpo durante el periodo de hibernación. En las pruebas de laboratorio que se les hicieron a las ardillas mencionadas antes, se descubrió que la temperatura de sus cuellos nunca bajó a más de 0.7 grados centígrados o 33.3 grados Fahrenheit. Cuando la ardilla despierta, su cerebro vuelve a la normalidad en cuestión de dos horas. De hecho, según un estudio, funciona incluso mejor después de la hibernación. Los científicos están perplejos con este proceso y dicen que es tan sorprendente como si un bosque se regenerara en cuestión de días después de un incendio. Los investigadores esperan que este estudio les ayude a comprender mejor el potencial del cerebro humano. Su objetivo es aprender a prevenir e incluso reparar el daño celular provocado por enfermedades cerebrales como el Alzheimer. Bueno, pues eso fue todo por el Sabías que de esta ocasión. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Visitas. Visitas.